Ante la construcción del colector sanitario y pluvial del gobierno del estado que beneficiará a Chautempan y la capital del estado, desembocando su cauce en la planta de tratamiento de San Hipólito, la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil del Ayuntamiento de Tlaxcala anuncia el cambio de vialidad en la periferia de las calles de la central camionera para el lunes 3 de agosto, informó su titular Raimundo Fragoso Muñoz. El caso que el día lunes 3 de agosto van a iniciar lo que es la calle 1 bis en frente de la central camionera, donde en momentos parciales estaremos haciendo el otro sentido, doble sentido y en momentos cuando se cargue el tráfico estaremos cerrando esa calle, sea un solo sentido y los que vienen del boulevard Tepeite con dirección a la capital los estaremos desviando por la calle 3 bis, para la calle 8 que es un solo sentido la hagamos en doble circulación. Entonces estaremos trabajando ahí directamente con los compañeros de Vialidad, previamente para que el capitalino esté informado de esa situación porque muchos vienen con sus tiempos ya establecidos de llegar a un lugar determinado. Entonces es muy importante que el ciudadano sepa de esos movimientos que se van a llevar a cabo. El Ayuntamiento de Claxcala, el Gobierno del Estado y las empresas que ejecutan esas acciones trabajan de manera coordinada, por lo que se prevé que este cambio sea solo por siete días a partir del 3 de agosto. Fragoso Muñoz apuntó que existe un programa de avance de la obra y de esta manera se cambiará paulatinamente la circulación, ya que otro cambio se estará programando para el 10 de agosto principalmente en el boulevard del Maestro. Para el 10 de agosto también estaremos cerrando lo que es el parte del boulevard del Maestro, nada más, parte del boulevard porque van a trabajar en un solo sentido también, nada más, y estaremos desviándolos por la parte de atrás de lo que es la central camionera. Y también digo, en su momento, ya que tengamos bien terminado, porque la constructora nos dice más o menos que tienen un mapa ya, pero en su momento, viendo los tiempos que ya terminaron, veremos por dónde podemos buscar la ruta alterna para los vehículos y obviamente más que nada en este caso el servicio público, que es bastante. La Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil del municipio tiene elementos para agilizar el tránsito, que es principalmente en las horas pico, por el transporte público. De hecho los tenemos ahí las 24 horas del día, los tenemos ahí, obviamente la mayor presencia es durante el día, donde hay más tráfico, donde hay más congestionamiento, los tenemos ahí en algunos puntos estratégicos y también hay unidades que están recorriendo esas calles. Tenemos en los cruceros elementos ahí dando vialidad y algunos otros que andan recorriendo y también donde hay semáforos, estamos trabajando contra semáforos para dar una agilidad a la circulación, porque aquí el problema de la capital es que las calles son las mismas desde antaño y el flujo vehicular, flujo de servicio público, hasta el turismo ha crecido bastante y tenemos las mismas calles desde hace años. Entonces sí es muy importante que exista un orden y por parte del ciudadano que también ellos tomen muy en cuenta ese tipo de alternativas que se van a llevar a cabo en esas calles y tomen sus tiempos para que no se haga, porque lo que hemos visto que en las horas pico es cuando más problemas viales existen. Fragoso Muñoz exhortó a la población a tomar vías alternas, de preferencia en esta zona. Es muy importante que ellos también estén al pendiente y más aquellos que circulan por esas calles para que tomen sus tiempos, es muy importante sus tiempos porque pues todo el mundo quisiéramos llegar, salimos con los cinco o diez minutos antes de quisiéramos llegar todo el mundo a tiempo. Si usted va a esos lugares y todo el mundo silba, todo el mundo quisiera llegar y pregúntele quién no tiene prisa, todo el mundo tenemos prisa, no más que como ciudadanos nunca prevemos esos tiempos y más que nada con ese tipo de obras. Entonces es muy importante que suelo prevea sus tiempos para que no llegue tarde a su lugar de donde él va a llegar. Por último invitó a la población a estar atentos a los cambios de circulación que se anunciarán por los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Leonel López, Sistema de Noticias.